Si señor, tu palabra dice, orando es sin cesar, gracias señor Estaba orando al señor, orando con toda mi alma Estaba rodeada Escuché la voz de mi Jesús, la voz de mi Jesús me dijo así Dile a mis siervos que no desmayen Adelante siervo mío Yo estoy contigo y no desmayen Búscalo pues, en ayudo y oración, él te responderá Si señor Estaba orando al señor Clamando con toda mi alma Estaba rodeada Escuché la voz de mi Jesús, la voz de mi Jesús me dijo así Dile a mis siervos que no desmayen Adelante siervo mío Yo estoy contigo y no desmayen Adelante la obra del señor Luchemos hermano Luchemos hermana Hay una promesa Que Dios le hace al profeta Jeremías No temas delante de ellos Porque contigo estoy para ayudarte Dice el señor Gracias señor Gracias señor Yo escuché la voz de Cristo Diciéndome así Antes que te formaste Antes que te formaste Te conocí Y antes que nacieras Te santifiqué Y en un ministerio Te levantaré Te levantaré En ese instante Yo le respondí No estoy capacitada De poder llevar Un ministerio Un ministerio Es difícil De ejercer No sé cómo ejercerlo Ayúdame Señor Cristo Cristo Realmente Me dijo Me dijo Así No temas Que yo te ayudaré Contigo Contigo Siempre Yo estaré Contigo siempre Te sostendré Y nunca te dejaré Cristo Cristo Me ama Cristo Me ama Cristo Me ama La Biblia La Biblia Dice así Cuántas veces Cuántas veces el hombre dijo No vas a poder Pero con tus manos poderosas Me ayudaste Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Yo quiero Yo quiero Yo quiero Servirte Y hacer Tu voluntad Si la carga Es pesada Ayúdame Señor Aunque sea Aunque sea Difícil Tú me Ayudarás Ayúdame Oh Cristo Ayúdame Señor Ayúdame Señor Yo quiero Yo quiero Servirte Y hacer Y hacer Tu voluntad Si la carga Es pesada Ayúdame Señor Aunque sea Difícil Tú me ayudarás Tú me ayudarás Cristo realmente Me dijo así No temas Que yo te ayudaré Que yo te ayudaré Contigo siempre Siempre yo estaré Te sostendré Y nunca te dejaré Y nunca te dejaré Cristo Me ama Cristo me ama Cristo me ama La Biblia dice así Gracias Jesús Por prosperar en mi vida material y espiritualmente Dios Gracias Jesús Por amarme Gracias Padre Gloria a tu nombre Señor Cantar victoria a tu nombre Padre Cantar victoria somos vencedores Cantar victoria venceremos con fe Si vienen pruebas y vienen afán Miremos tan solo a nuestro capitán Cantar victoria somos vencedores Cantar victoria venceremos con fe Si vienen pruebas y vienen afán Miremos tan solo a nuestro capitán Él es el salvador Él nos ayudará Él con su mano Nos encaminará Él es el salvador Él nos ayudará Él con su mano Él nos ayudará Nos encaminará Santo eres Señor Ayúdanos a seguir Tus pasos cada día Padre Cantar victoria somos vencedores Cantar victoria venceremos por ser Si vienen pruebas, si vienen afán Miremos tan solo a nuestro capitán Cantar victoria somos vencedores Cantar victoria venceremos por ser Si vienen pruebas, si vienen afán Miremos tan solo a nuestro capitán Él es el salvador Él nos ayudará Él con su mano No se encaminará Él es el salvador Él nos ayudará Él con su mano No se encaminará Gracias, Señor Por ayudarnos a seguirte, Padre Gracias, Señor Aleluya Aleluya Prepárate, hermano Prepárate, hermana Pronto viene el Señor A traer a su lesión Muy pronto viene mi Jesús Para llevar a sus escogidos Para llevar a sus escogidos Prepárate, querido hermano Jesucristo Ay, con Cristo nos iremos Trabajar por Jesucristo Pues calor Pues calor lo recibiremos Prepárate, querido hermano Ay, con Cristo nos iremos Ay, con Cristo nos iremos Ay, hermano Levantate el nombre del Señor Por que pronto, pronto viene la venida Del Hijo de Dios Gracias Muy pronto viene mi Jesús Para llevar a sus escogidos Para llevar a sus escogidos Prepárate, querido hermano Ay, con Cristo nos iremos Trabajar por Jesucristo Trabajar por Jesucristo Pues calor lo recibiremos Prepárate, querido hermano Ay, con Cristo nos iremos Ay, con Cristo nos iremos Ay, con Cristo nos iremos Adelante, querido hermano Por que pronto, pronto viene el Señor Atrena a su iglesia Adelante, querido hermano Ay, con Cristo nos iremos Trabajar por Jesucristo 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 Ay, con Cristo nos iremos Ay, con Cristo nos iremos Ay, con Cristo nos iremos Trabajar por Jesucristo Y con Cristo nos iremos Ay, con Cristo nos iremos Ay, con Cristo nos iremos Siempre, siempre no desmayes, siempre, siempre la verdad Siempre para los perdidos, que ellos nada perderán Siempre, siempre no desmayes, siempre, siempre la verdad Siempre para los perdidos, que ellos nada perderán Trabajar por el Señor, trabajar por el Señor Trabajar por el Señor, con todo tu corazón Trabajar por el Señor, trabajar por el Señor Trabajar por el Señor, con todo tu corazón Así te alabamos Fuerte vendejo del ministerio, fuerte del Espíritu Santo Trabajar por el Señor, alegrarte, hermano Trabajar por el Señor, alegrarte, hermana Trabajar por el Señor, alegrarte, hermano Luchemos para alcanzar un día la corona celestial Gracias 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 Señor por cantar tu nombre a Dios Porque tú me llamaste a servirte Padre Cántale al Señor, invoca su nombre Ya da a conocer sus maravillas Entre las naciones y su pueblo Cántale al Señor, cántico nuevo Cántale al Señor, invoca su nombre Ya da a conocer sus maravillas Entre las naciones y su pueblo Cántale al Señor, cántico nuevo Solo mi Señor se cantará Solo mi Señor se adorará Solo mi Señor se cantará Solo mi Señor se adorará Te adorará Y tú que estás triste Cantale al Señor, cantale al Señor Como Padre y Silas Cantaron a Dios Un gran terremoto Tomando al Señor, cantando al Señor Y quedaron rotas Y alabamos tu nombre Te bendecimos Padre Y gracias Señor Amor Amor No tengo aquí Nada en el mundo Nada en el mundo Solo mi Cristo Mi buen salvador No tengo aquí No tengo aquí Nada en el mundo Nada en el mundo Solo mi Cristo Mi buen salvador Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre No tengo aquí No tengo aquí Padre Es la bendición Es la bendición Gracias Señor Gracias Señor No tengo aquí No tengo aquí Tan en el mundo Tan en el mundo Solo mi Cristo Mi buen salvador No tengo aquí Nada en el mundo Nada en el mundo Solo mi Cristo Mi buen salvador No tengo aquí Nada en el mundo Solo mi Cristo Solo mi Cristo Mi buen salvador Así te alabamos Padre Solamente tú tienes poder Para salvar Solo Jesús Solo Jesús Tiene poder Solo Jesús Tiene poder Tiene poder Tiene poder Para sanar Tiene poder Para salvar Solo Jesús Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Para sanar Tiene poder Tiene poder Para salvar Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Para sanar, tiene el poder para salvar Mi alma volará, mi alma volará Al sol de las tropetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al sol de las tropetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al sol de las tropetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al sol de las tropetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Señor, Señor Señora, ¿qué hayemos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, Señor Señora, ¿qué hayemos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, Señor Señora, ¿qué hayemos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cada día más Yo quiero más con él Yo quiero más con él Yo quiero más con él Cada día más Yo quiero más con él Yo quiero más con él Yo quiero más con él Cada día más Espíritu Santo Yo quiero más con él Yo quiero más con él Yo quiero más con él Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Lléname 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 con tu poder 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Huevo de Dios, huevo de Dios, huevo hasta que, huevo hasta que, huevo hasta que, dale libertad, dale libertad, dale libertad Huevole Dios, huevole Dios Siéntelo hermano, siéntelo hermano, siéntelo hermano Dale libertad, dale libertad, dale libertad Hay liberación, hay liberación, hay liberación Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad Huevole Dios, huevole Dios, huevole Dios Río se abolir, río se abolir, pide lo que quieras Él te lo dará, Él te lo dará, Él te lo dará Él te lo dará, gracias señor Gracias Señor Ahí está ¡Ay, yespá!, ¡Ay, yespá!, ¡Ay, yespá!, Guay, bola dios, guay, bola dios Hey, yespá!, ¡Ay, yespá!, Dale libertad Y la mayasa, ahí la mayasa, ahí la mayasa Ahí está, ahí está, ahí está Huevo de Dios, huevo de Dios, ponerle Dios Dale libertad, dale libertad, dale libertad Ahí está, ahí está, hay bendición Huevo de Dios, huevo de Dios, huevo de Dios Huevo de Dios, huevo de Dios Dale libertad, dale libertad, dale libertad Ahí está, ahí está, ahí está Huevo de Dios, huevo de Dios, huevo de Dios Huevo de Dios, huevo de Dios Dale libertad, dale libertad, dale libertad Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Guapo de Dios, guapo de Dios Siéntalo, hermano, siéntalo, siéntalo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Dale libertad, dale libertad, dale libertad Se va, se va, se va, se va la enfermedad Se va, se va, se va, se va la enfermedad Se va, se va, se va, se va todo el dolor Ahora se va, ahora se va Ahora se va, ahora se va, ahora se va Guapo de Dios, guapo de Dios Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Dale libertad, dale libertad Dios quiere obrar, Dios quiere obrar, Dios quiere obrar, Dios quiere obrar Huevo de Dios, huevo de Dios, huevo de Dios, huevo de Dios Gracias Señor, gracias Señor, gracias a mí, gracias a mí Ahí está, ahí está, gracias Señor, gracias Señor, gracias a mí, gracias a mí Dale libertad Dale libertad Dale libertad Río si agua y vivan Río si agua y vivan Lida lo que quieran Él te lo dará Él te lo dará Él te lo dará Ahí está Ahí está Ahí está La mano le dio La mano le dio La mano le dio La mano le dio Huevo de Dios Huevo de Dios Siéntalo hermano, siéntalo hermano Gracias madre, gracias sí, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias madre, gracias sí, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias madre, gracias sí, gracias Espíritu Santo de Dios Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está La mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo Hoy está, hoy está Gracias Señor, gracias Señor Siéntelo en la mano Siéntelo en esta hora Santo es tu nombre Por la paz en tu estado, mi alma Gracias Señor Por tener la dicha de alabar tu nombre Música En mi corazón ya vino Jesús En mi corazón ya vino Jesús Tengo la paz 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 T Tengo la paz, tengo la paz de mi Jesús Tengo la paz, tengo la paz, tengo la paz de mi Jesús Gloria a tu nombre Señor Gracias por permitirme obtener esta segunda producción Padre Por saber que al ministerio cuentan el Espíritu Santo Te alabamos, te alabamos Mi alma te alaba Padre Gracias por levantarme a través de tu mano poderosa Y en amor Yo me acuerdo de ese día cuando Dios me levantó Yo me acuerdo de ese día cuando Él me bautizó Escuchaba su dulce voz que me decía Yo te levantaré y te bendeciré Yo te levantaré y te bendeciré Durante meses y los años el trabajo en el ministerio Ha llegado a mi vida momentos tan difíciles Pero me acuerdo de ese día de mi amado que Él me hizo Conforme a sus propósitos Él me hace vencedor Conforme a sus propósitos Él me hace vencedor Fue en la mano de Dios 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 Quien me hace vencedor Prometido su hacerle hasta el final Fue en la mano de Dios Quien me levantó Fue en la mano de Dios ¿Quién me sustentó? Fue en la mano de Dios ¿Quién me hace vencedor? Prometido sostenerme hasta el final Adelante hermano, el propósito de Dios es grande en tu vida Durante meses y los años, el trabajo en el ministerio Ha llegado a mi vida, momentos tan difíciles Pero me acuerdo de ese día, de mi amado que él me hizo Conforme a sus propósitos, hoy me hace vencedor Conforme a sus propósitos, hoy me hace vencedor Tú que tienes un ministerio, yo que más puedo decirte No fue el hombre que te ha llamado, ni porque tú así lo quisiste Fue el propósito de Dios y él te sostendrá Con sus manos poderosas, llegaremos hasta el final Con sus manos poderosas, llegaremos hasta el final Fue la mano de Dios ¿Quién me levantó? Fue la mano de Dios ¿Quién me sustentó? Fue la mano de Dios ¿Quién me hace vencedor? Prometido sostenerme hasta el final Fue la mano de Dios ¿Quién me levantó? Fue la mano de Dios ¿Quién me asustentó? Fue la mano de Dios ¿Quién me hace vencedor? Prometido sostenerme hasta el final ¡Adelante, siervo! ¡Adelante, sierva! ¡Aleluya! ¡Adelante, sierva! 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 Gracias.